...y no me voy a referir necesariamente a la posverdad de lo que se maneja en las redes sociales, en donde se puede difamar y encarniar fácilmente a cualquier persona. Hay algunos que merecen que se escopeste, y hay algunos asuntos que merecen que se diga claramente cuál es la posición de una persona. Sin embargo, en este caso yo creo que algunos medios de comunicación han sido muy atingentes en hacer las investigaciones del desempeño de los servidores públicos, de las administraciones municipales y de las administraciones públicas. Yo creo que, sin entrar al fondo del asunto que hoy nos ocupa en este punto de vista del día, sin entrar al fondo, yo creo que los señalamientos que se han hecho en la pasada administración con respecto a las empresas de asma y tantas cosas, que ahí está hecha la investigación y ahí están los elementos. Me señala claramente que entonces no hubo tanta diligencia para que en la tesorería y en el anterior tesorero manejaban varias listas de proveedores. Que por cierto, presidente, aprovecho para decir que en la próxima sesión voy a presentar la propuesta para que el registro de los proveedores estén a la contraloría. Entonces, es un tema posterior. ¿Por qué comento eso? Porque yo creo que es importante entonces que veamos los procedimientos, los procesos que se siguen en cualquier investigación, si no, hoy el tesorero no estaría en el estado de Texas y espero que en el tejero no se tarde mucho con Interpol, pues para que actúe en consecuencia. Y así podría seguir hablando pues de aspectos que nos llevan a decir que sanciones debería de haber y no solo las solicitudes de desafío, sino otro tipo de aspectos en los que se tiene que hacer la investigación con profundidad. Qué bueno que los propios ciudadanos, y hablábamos hace un rato de que los ciudadanos deben tener esa iniciativa, logramos impulsar la 3 de 3. Porque el dinero no se puede multar. Y yo creo que la mejor forma de cómo se puede desarrollar un bien el desempeño de una persona que está en el servicio público, el desempeño de cualquier ciudadano en su vida cotidiana y vida diaria, si está pegado a la legalidad, lo que se dedica, cómo ha generado su recurso, cómo ha generado ese dinero, pues entonces sería conveniente que tuviéramos posibilidad de que los ciudadanos públicos cumplieran puntualmente con ustedes porque yo creo que deberíamos aquí de ser respetuosa, si estuvo como Presidenta Municipal, entonces debe ser respetuosa y guardar silencio. Gracias. Ahora bien, yo creo que entonces necesitamos aquí la opinión también de ustedes, porque yo tenía inconveniente que esto se analizara también en este procedimiento que está siguiendo para no incurrir ninguna falta a la ley, y que en consecuencia si se tiene que discutir más, pues que se discuta más. Que se tengan que sancionar las conductas indebidas desde la administración pasada, por supuesto. Y no voy a ir a las filtraciones, como les ha hecho en el pasado, porque cuando a ustedes salió una intención de filtración para respetar a Lima, como ha sido mi caso, pues yo evidentemente voy a ir a la cara y voy a buscar el comunicación, por decir, aquí estoy y por todo gusto les doy la información de lo que ustedes quieran. Pero que se me quiera señalar algo que cuido mucho, que es precisamente el prestigio y el nombre de un servidor, o que no me pertenece, le pertenece a mis hijos, señora por favor, que no pertenece a mis hijos. Entonces en ese sentido, decirles a ustedes, no tengo ningún inconveniente que esto se siga discutiendo o se pudiera aclarar muy bien el procedimiento que están siguiendo para no incurrir en alguna falta, alguna falla, independientemente de lo que es el fondo del asunto. Gracias, presidente.